Que las personas que están adentro del campo no tienen ningún título para estar ahí, están ahí legítimamente, entonces piden que se restituya el bien a sus legítimos propietarios y que se proceda a desocupar el bien. Ese fue el pedido de los fiscales basado en la cantidad de pruebas de todo tipo que aportamos. Y realmente estamos sorprendidos por el enfoque que le dio el juez, porque en vez de contestar a nuestro entender lo que debería ser el pedido de los fiscales con argumentos penales, contesta desde un punto de vista de derecho a la familia, en vez de decir si es una usurpación o no y si decide o no un desalojo, contesta con que nos tenemos que juntar y tratar de arreglar este tema. ¿Esto se basó en la documentación presentada? ¿El juez no hace un fallo también basándose en la documentación presentada? ¿Usted cree que solo se basó en lo emocional, conflicto familiar? ¿Está diciendo? ¿No en la documentación que presentaron ambas partes para justificar que acá no tiene que haber un desalojo? Seguramente, cuando todos puedan leer el fallo, él mismo dice que tiene dudas sobre lo que puede llegar a decidir. O sea que mismo está tomando una decisión con dudas. Lo que está más que claro y los que no tienen dudas son los fiscales que evaluaron la prueba y que pidieron que se restituya el bien a sus legítimos dueños. ¿Usted va a estar en consecuencia a partir de esta decisión judicial? ¿Usted permanece acá junto a la tranquera? ¿Todavía está la policía de la provincia de Entre Ríos? ¿Usted estaría dispuesto a conversar con su hermana? Nosotros vamos a, por un lado, vamos a seguir llevando adelante nuestro pedido en la justicia. Acabamos de dar instrucciones al abogado Rubén Pagliotto que apele esta medida. Y mientras tanto vamos a estar acá. Mientras tanto vamos a seguir hasta el último día en la puerta de nuestro establecimiento. Ya hace dos noches que estamos durmiendo en el vehículo. De acá no nos vamos a ir hasta que haya un fallo en el cual se restituya el bien a los legítimos propietarios, que es la Margarita Sociedad Anónima, y que saquen a los ocupantes ilegales. Lo decimos porque estamos amparados por la ley, porque creemos en el derecho de la propiedad y porque el mismo juez está dando una respuesta del derecho de familia a una respuesta que tendría que haber sido del derecho penal. Acá claramente se violó el artículo 181 del Código Penal, que dice que aquellos que privaran de la posesión mediante ardite, engaño, violencia a los legítimos dueños, tienen que ser desalojados de esa propiedad. Es un delito penal. ¿Y los justiciares van a seguir pernocando acá hasta cuándo? Si ya la justicia se expidió y su hermana tiene que ir adentro con los militantes que responden a la organización de Grabois. No, justamente, bueno, es un fallo de un juez de primera instancia que no es definitivo. ¿Se van a acampar acá en la puerta? Porque esto ahora se inicia una nueva etapa, supuestamente esto vencía el lunes el plazo y la justicia de este departamento que es de La Paz se expidió. A ver, es secundario lo que hagamos nosotros. Yo le reafirmo que me voy a quedar acá en la puerta esperando. Mientras tanto, vamos a hacer lo que hay que hacer. Vamos a apelar este fallo, vamos a seguir presentando todas las pruebas en todas las instancias que nos permita la justicia porque nos asiste el derecho. ¿Esa instancia de diálogo no la ven viable con su hermana? Bueno, la parte del diálogo estuvo en su momento en el año 2018. Llegamos a un acuerdo judicial firmado, convalidado por ella, por sus abogados, por toda la gente que la asistía en sede notarial y ya está terminada esa etapa. A partir de que se finalizó la sucesión de mi padre, a partir de ese momento cada uno siguió vidas, digamos, distintas. Y la presencia de funcionarios del Ministerio de Justicia en la audiencia. ¿Usted sospecha que esto ha tenido todo este fallo políticamente o no? Pero no cabe ninguna duda. Es tal cual... A ver, olvidémonos de lo que acaba de pasar. Que acá vengan funcionarios nacionales a dormir a una toma. Que hayan participado funcionarios nacionales en las audiencias. ¿Usted se imagina en una ciudad chica, mediana, del interior de la Argentina, la presión que deben haber sentido los funcionarios al momento de tomar una decisión, viendo que todo el gobierno nacional está avalando la toma ilegítima de un campo? ¿Usted cree que le cuesta que estuvo presionado? No, no creo que haya funcionarios nacionales presionando a la justicia en la provincia de Entre Ríos y que avalen con su presencia, adentro del mismo campo, la toma ilegítima de tierras? Es una señal muy fuerte de que el gobierno nacional está atrás de esto. Aparte, en complicidad con el gobierno de la provincia. Que, como ustedes vieron, no apareció nadie. Acá no vino nadie del Ejecutivo Provincial, ni el Gobernador, ni el Ministro de Agricultura. Nadie se manifestó con esto. Lo que nos apreta a todos es que ustedes están denunciando de usurpación a su hermana de sangre. Es lo que todavía no podemos internalizar. ¿Cómo explicarlo, esta situación? ¿No hay posibilidad de un diálogo? Es su hermana. Primero, repito, en su momento el sucesorio terminó. El vínculo, en este caso, agrava. El vínculo agrava porque es un abuso de confianza. Que seamos hermanos no quiere decir que alguien tenga el derecho de quedarse con la propiedad de otro. ¿Tenemos los recuerdos de la infancia juntos, ustedes, entre hermanos? ¿No tuvieron una infancia feliz todos juntos para llegar a esta instancia de que tiene que intervenir la justicia, la policía, los medios de comunicación, la política? ¿Cómo se llega a romper un vínculo familiar de esta característica? Acá hay un grupo liderado por Grabois de delincuentes que están adentro de un campo con la complicidad de una persona que es pariente nuestro. Esos son los hechos. Que está usurpando un bien y que, frente a las pruebas que hemos presentado, han presentado un relato. El juez... Miguel, desde la justicia se había plantado también que la sucesión está indivisa, lo cual podía estar ella dentro de este lugar, como podía estar cualquiera del resto de los hermanos también. La misma Dolores lo decía, puedo estar yo y al lado mío, en este mismo sillón, puede estar uno de mis hermanos, así como yo puedo estar en algún otro campo en el que ellos están en estos momentos y yo no los estoy molestando, decía ayer en una entrevista que hacíamos. Eso es incorrecto porque ella vendió las acciones que tenía esta sociedad a una sociedad que se llama MIRU, Sociedad Anónima, a un tercero, hace dos años. Y así está, notificado, está certificado por escribano público y las acciones no son más de ella. Entonces, no es que ella tiene una parte indivisa, directamente no la tiene y por eso no tiene nada que ver con esta propiedad. ¿Y los hermanos se quedan acá y toda esta gente? Bueno, no sé, ¿a la gente que está acá? Bueno, verán, decidirán, nosotros... Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias porque sé, porque sé perfectamente que ustedes no están apoyando ni a una persona ni a una familia. Ustedes están defendiendo el derecho a la propiedad privada en la Argentina. Y están defendiendo y no quieren que Grabois se convierta en el usurpador principal de los campos y de las tierras y de las propiedades en nuestro país. Por eso está esta gente acá, nos sentimos muy respaldados, agradecemos, pero sabemos que todo el campo y toda la Argentina está viendo este caso como un caso líder. A partir de acá, de lo que resuelva la justicia en la apelación que vamos a hacer, vamos a saber si vamos a seguir viviendo en un Estado de Derecho y en una República o si directamente vamos a ir a la barbarie.